Hola, ¿qué tal amigos de VerTV Noticias.com? A continuación, algunas de las informaciones que destacan este jueves 24 de septiembre en nuestro país. Tras una reunión entre las delegaciones de Colombia y Venezuela en Caracas, que duró más de cinco horas, culminó sin avances concretos. El tema sensible fue en materia de finanzas, en cuanto a los operadores cambiarios que funcionan en la frontera. La nueva cita será este 29 de septiembre en Santa Marta, Colombia. En economía, hoy producir arroz, maíz y azúcar genera pérdidas, así lo aseguró el presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, quien además dijo que se le hace imposible revertir la caída de la producción nacional. Los agroproductores le exigen al gobierno nacional corregir la política de fijación de precios para que su actividad sea sostenible. Y en materia de sucesos, en horas de la mañana de este jueves, bomberos del Distrito Capital rescataron un cadáver dentro de un vehículo que cayó al río Guaire, a la altura de San Agustín. La víctima fue identificada como José Edgardo Ramírez Ávila, quien presentó varios impactos de balas. Revisamos ahora internacionales. Al menos 717 personas murieron y 805 resultaron heridas en una estampida en las afueras de la ciudad saudí de la Meca, provocada por la aglomeración y la entrada masiva de peregrinos que participaban en un rito musulmán. En deportes, el venezolano Víctor Martínez hizo historia al conectar el cuadrangular número 200 de su carrera y se convirtió en el sexto criollo en alcanzar la cifra en un juego donde los Tigres de Detroit vencieron siete carreras por cuatro a los Medias Blancas de Chicago. Y en espectáculos, Venezuela nuevamente está de fiesta gracias a las nominaciones a los Grammy Latino que recibieron artistas y agrupaciones como Chino y Nacho, Huaco, Charlie Papa, Reinaldo Armas, entre otros. Por supuesto, estas y otras informaciones usted puede ampliarlas aquí